Ahora queridos hermanos nos toca proclamar la palabra de Dios Antes de eso, perdóneme, discúlpeme se me había pasado Quiero tomar un instante y de nuevo una vez más Agradecer de todo corazón a todas las personas que contribuyen con la iglesia Ustedes no me han escuchado estar pidiendo los diezmos, pidiendo las ofrendas No, hemos descansado en el Señor, hemos orado por todos ustedes Hemos clamado, también les cuento, hemos puesto una especial atención Yo no le he quitado el dedo a ese tema De asistir a las familias que nosotros tenemos en la iglesia Con viudas, con huérfanos, familias con necesidad Estamos puntualmente asistiéndoles porque esa es la religión sin mácula El tener cuidado de las viudas, de los huérfanos y apartarse del mundo Entonces lo hemos hecho con amor y también hemos recibido de parte de ustedes Esas siembras que ustedes han hecho con tanto amor Quiero que sepan que lo valoramos y estamos agradecidísimos Aparte, yo en lo personal estoy agradecidísimo de que usted me deje entrar a su casa todos los días No parece cierto que ya superamos los cien programas Fue algo maravilloso compartir Y para mí, que esto como que se me va a quedar para el resto de mi vida Ojalá y usted me brinde su atención y su recepción en su casa Y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para tener un programa todos los días Para poder ser de bendición a todos los que nos escuchan Bueno, vamos ahora queridos hermanos a tomar la palabra y vamos a proclamarla Voy a usar varios versículos así que mejor lo hago yo y usted me sigue Esta es una oración de protección divina Es una oración preciosa y yo le invito a que usted la haga Si quiere con mucho gusto yo voy a darle todos los pasajes Tampoco es enorme El primero lo tomamos del Salmo 31.20 Y confesamos de esta manera, le suplico que me siga En lo secreto de tu presencia nos esconderás de la conspiración del hombre Nos pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas Isaías 54.17 Ningún arma forjada contra nosotros prosperará Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de ti vendrá, dices Señor Hebreos capítulo 13 versículo 6 De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Ahora voy al Salmo 119 versículo 114 al 118 Mi escondedero y mi escudo eres tú En tu palabra he esperado Apartaos de mí malignos Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios Susténtame conforme a tu palabra y viviré Y no quede yo avergonzado de mi esperanza Sosténme y seré salvo Y me regocijaré siempre en tus estatutos Hallaste a todos los que se desvían de tus estatutos Porque su astucia es falsedad Ahora voy al Salmo 18.30 En cuanto a Dios perfecto es su camino Y acrisolada la palabra de Jehová Escudo es a todos los que en él esperan Y termino con Romanos 8.31 Que seguramente conocemos todos de memoria Romanos 8.31 Dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Gloria al Señor Jesús Si usted lo quiere apuntar O si trató de apuntarlo Leí Salmo 31.20 Leí Isaías 54.17 Leí Hebreos 13.6 Salmo 119 Leí del 114 al 118 Leí el Salmo 18.30 Y por supuesto Romanos 8.31 Y ahora quiero entonces compartir con ustedes Voy a hacer una introducción La introducción es la siguiente Van a ser siete mensajes Un domingo los cinco días de la semana Y el otro domingo siete Pero la verdad La verdad es que son diez Porque yo ya había predicado tres Yo le prediqué a usted un mensaje Sobre la encarnación Dios todopoderoso Viniendo a la tierra Y tomando forma de hombre Jesucristo Bueno Luego prediqué un segundo mensaje Que llamamos la redención De ahí sale esa expresión El glorioso plan de redención De Dios en Cristo Jesús Y cuando le hablé de la redención Recordará usted Le hablé del patriarca José Cómo la vida de José Ilustra Todo el plan de salvación El plan de redención El plan de amor de Dios Por nosotros Luego traté un tercer tema Que fue la expiación Así que en realidad Cuando estábamos trabajando Con producción acerca de esto Dijimos bueno Entonces la serie Va a tener diez mensajes ¿Verdad? Los siete que comienzan El día de hoy Más los tres que ya teníamos Perdón Ahora quiero yo Introducir el tema Me voy a tardar un momentito Pero quiero introducirlo Para Para que sepamos De qué estamos hablando Mire Pedro Y Juan Y Jacobo Y los discípulos Y todo el grupo No sólo los doce apóstoles Sino que todo el grupo Recuerda usted Los doce Los setenta Los ciento veinte Etcétera Quinientos Tuvieron la oportunidad De vivir Ver Experimentar El ministerio terrenal De Jesucristo Por así decirlo Ellos acompañaron La humanidad De Cristo Le vieron Levantar A los enfermos Sanarles Le vieron Liberar a las personas Echar fuera demonios Le vieron Caminar Sobre las aguas Le vieron Levantar A Lázaro De entre los muertos Es decir Fueron testigos De los milagros También testigos De las actitudes De Cristo Testigos De su vida De oración A lo mejor Ellos no aguantaban El estar orando En la madrugada Y se dormían Pero son testigos De que él Estaba hablando Con su padre A través de la oración Entonces Ellos vivieron Todo esto Incluso Llegaron al momento Cuando el señor Jesús Le pregunta Les pregunta Quienes Dice la gente Que yo soy Y ustedes Quienes dicen Que soy Y Pedro Dice Tú eres el Cristo Tú eres el hijo De Dios Y entonces El señor Le dice esto No te lo reveló Ni carne Ni sangre Dando a entender Que fue una revelación Del Espíritu Santo Pero ellos Que caminaron Con Cristo No tenían Plena conciencia De lo que Pasaría Es decir Estaban apenas Entendiendo Que este es el hijo De Dios Que puede ser El rey De los judíos Porque acuérdense Que estaban esperando Todos al Mesías Como el rey Que los iba a liberar A librar A salvar Entonces Ellos estaban Tratando de entender Lo que Lo que era Cristo Y conviviendo Con él Que maravilla Pero no tienen La segunda parte De la revelación Fíjese Lo que voy a decirle Ellos tienen La revelación De que este es el Cristo Y cuando muere Sufren esa Esa impresión Tan grande Pero cuando resucita Entonces No solo resucita Sino que acuérdense De ese pasaje Glorioso Del camino a Emmaús Les abre los ojos Entonces Entienden Este es el Mesías Del que habla La palabra Ellos habían leído La palabra Y la habían estudiado Estamos hablando De un grupo De judíos Iban a la sinagoga El mismo Señor Jesucristo Iba con ellos Entonces Ellos conocían Pero no se les habían Abierto los ojos Mire Este año 2020 Le va a parecer Paradójico Pero yo pienso Que este es el mejor Año de nuestras vidas Hablo de la comunidad De la iglesia El Shaddai Y usted dirá Pero es que ha sido Un año tan duro La pandemia Sí Pero acuérdese De los primeros 19 días del año Acuérdese Que estuvimos aquí En este lugar Noche tras noche Y Dios En su gracia Y misericordia Se lo está diciendo Alguien Tiene No sé Casi 40 años De predicar Un poco menos Para mí Dios Nos abrió Los ojos Nos abrió El entendimiento Dios tuvo La misericordia Que tuvo Con los discípulos En el camino Maús Tuve esa misericordia Y nos abrió A nosotros A ver Lo voy a decir así Nos entregó La llave Para poder abrir La revelación Gloriosa De la palabra Y cuál es la llave No es ninguna Complicación Es algo que Casi que Debiera ser obvio Para todos Pero no lo es La clave Para entender La escritura Es Comprender que Toda la escritura Es una La integralidad La unidad De la palabra Pero Cuál es el mensaje Es Cristo Jesús El verbo El logos La palabra Por eso está viva Y es eficaz Y más cortante Que espada De dos filos Entonces Llegamos a entender Que desde Génesis Mire que el otro día Me quedé maravillado Yo con la genealogía De Adán Es una cosa Extraordinaria Lo que significa Adán Es que es Extraordinario Bueno Toda la Biblia Es así Toda la palabra Vamos a encontrar A Jesucristo En todas las páginas De la Biblia Si lo buscamos Con Escudriñamos Si lo buscamos Con amor Con pasión Lo vamos a encontrar En todos los libros No sólo Del antiguo testamento Sino por supuesto Del nuevo Es una cosa Maravillosa Entonces Este año 2020 Para mí Es maravilloso Porque nos dio La oportunidad De comprender Cuando comenzaron Estos programas O los comencé Pues verdad Señales mesiánicas Es que se queda Uno maravillado Hay cuatro Más de cuatrocientas Yo diría que casi Quinientas profecías En el antiguo testamento Acerca de la primera Venida de Cristo Y todas Todas Absolutamente Todas Se cumplieron El Señor Jesucristo Las cumplió Entonces Ahora vemos Una cantidad Enorme De profecías Acerca de la Segunda Venida Estamos Pero seguros Plenamente Convencidos Absolutamente Persuadidos De que las va A cumplir Todas Es maravillosa La palabra Es maravilloso El Señor Es maravillosa La revelación De la palabra Entonces A pesar de que El año 2020 Tiene esta Complicación Yo estoy feliz Estoy feliz Por mí Y estoy feliz Por usted Estoy feliz De que ahora Nosotros Se nos abre La escritura Se nos abre El panorama bíblico Y nos cambió Hasta la manera De orar Nos cambió Todo Porque ahora Entendemos Que hay un plan Glorioso De redención Que Dios En su amor Planifico Perfectamente Desde antes De decir Esa frase En el principio Dios Que era los Los cielos Y la tierra El Señor Ya sabía Tenía un plan Perfecto Lo tiene Incluso La providencia Divina Es la intervención De Dios En los asuntos Humanos Con el objetivo De asegurar El desarrollo O el desenvolvimiento Perfecto De ese plan De redención Todo se trata De ese plan De redención Y ese plan De redención Descansa En el sacrificio De Cristo En la cruz Del calvario Por eso Es tan importante Para nosotros Por eso Vamos a pasar Esta semana Y quien sabe A lo mejor En muchos días Más En este tema Glorioso Pero regreso A los discípulos Fíjese usted Así como el Señor Nos abrió los ojos Así les abrió Los ojos Ahí En el camino De Maús Entonces Ellos De pronto Entendieron Que él Era el Mesías Pero no llegaron A tener Esta siguiente Profundidad En el plan De Dios Había otro Apóstol Diferente Que se llamaba En ese momento Que en ese momento Era un joven Y que se llamaba Saulo Y a él Escogió Dios Para darle La revelación Ya va a ver usted Cómo vamos a ir Encontrándolo De la palabra Pero entonces Él le reveló A Pablo A ver si Si me sirve Esta metáfora A ver si Esta analogía Está bien Como que fuera Una moneda Entonces Los discípulos Que convivieron Con Cristo Vieron un lado De la moneda Pablo Vio el otro Lado de la moneda Pablo Lo que llega A No es que lo llegó A entender Es que le fue Revelado Por el Espíritu Santo Es que le fue Revelado por Dios Para eso Lo escogió Dios Para revelarlo Y para que él Lo escribiera Y nos lo dejara A nosotros En el Nuevo Testamento En las cartas Que suele llamarse Precisamente La revelación Paulina Es decir La revelación Que le fue dada A Pablo Bueno Entonces Un lado de la moneda Es lo que ellos Vieron y vivieron Y con esa expresión Lo dice Lo que vivimos Lo que experimentamos Tocante al verbo De vida Juan dice Si se escribiera Todo lo que hizo No cabrían los libros Bueno Pero Pablo Ve el otro lado De la moneda Él puede llegar A comprender Lo que implicaba Desde el Antiguo Testamento Lo que Cristo haría En la Cruz del Calvario Entonces Es Pablo El que nos da A nosotros El día de hoy Por supuesto Que es Dios ¿Verdad? Pero Dios usa Pablo Lo inspira Por el Espíritu Santo Para que nos deje A nosotros La revelación De lo que sucedió En la Cruz del Calvario Y de eso Se trata Esta semana De que nosotros Veamos Que pasó En la Cruz del Calvario Y una sorpresa enorme Que nos vamos a llevar Que Cristo No vino Solo a hacer Un sacrificio Sustitucional No solo vino A hacer El sacrificio En lugar Nuestro Sino que nos llevó Fuimos a la Cruz Del Calvario Fuimos crucificados Con Cristo Jesús Morimos Con Cristo Jesús Resucitamos Con Cristo Jesús Y estamos sentados En los lugares celestiales Con Cristo Jesús En este momento Cuando entendamos eso Vamos a darnos cuenta El tránsito Que llevó Al apóstol Pablo De un momento Donde dice Lo que no hago Eso hago Perdón Lo que no quiero Eso hago Y lo que quiero Justo eso No es lo que hago Hay de mí ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Luego pasa La revelación Y la va a pasar usted Y la voy a pasar yo Y al llegar Al final de la revelación Dice Dios mío Pero si fuimos Crucificados con Cristo Pero si con Cristo Murió nuestro viejo hombre En la naturaleza vieja La naturaleza adámica La naturaleza pecaminosa Murió Entonces ya morí Y entonces puede llegar A decir Esa frase extraordinaria De Pablo Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Así que es un camino Gloriosísimo Y yo pretendo Llevarle a usted En esta semana Por ese camino El día de hoy Comenzaremos Por introducirlo Para los que no Vieron un programa Reciente Hace dos Tres días Yo quería narrarles Qué es el Evangelio Yo quería mostrarles Qué es el Evangelio Porque a veces la persona Este es el punto Este es el punto Dice Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la Escritura Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las Escrituras O sea El Evangelio El Evangelio Consiste de estas Tres acciones Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a la Escritura Que Cristo fue sepultado Y número tres Que Cristo resucitó Conforme a la Escritura Este es el Evangelio Entonces nosotros ahora Vamos a entrar de lleno Al tema central De la palabra Al tema central Del plan de Dios A lo más importante Que existe A eso vamos a entrar Al Evangelio Y el Evangelio Consiste de estas Tres acciones Que Cristo murió Por nuestros pecados Que fue sepultado Y que resucitó Y añade Conforme a las Escrituras Lo cual es así Y es maravilloso Entonces Yo quiero El día de hoy Mostrarle Déjeme que lo encuentre Aquí está Le quiero mostrar Número uno Que hubo una Identificación Mire Esta palabra Vamos a irla grabando En nuestro corazón De primero Dios Decidió Identificarse Con el ser humano Y la forma De identificarse Fue que Cristo Dios El Hijo de Dios En la eternidad Decidió Tomar forma Forma de hombre Forma de carne Y vivir Igual Que uno De nosotros Por supuesto Con la enorme Excepción De que en él No había pecado En todos nosotros Sí Somos herederos De Adán ¿Verdad? No Él no Por eso Nació de una virgen Un día podemos Tratar ese tema Extraordinario También Pero Hoy no Hoy hablamos De que Él vino Y se identificó Con nosotros Ahora va a venir La revelación No sé si decirle Revelación El entendimiento La comprensión Va a venir a nosotros De que Cristo Voluntariamente Por amor Por misericordia Por compasión Vino a identificarse Con la raza Humana Pero ahora Vamos a tener El entendimiento De que la raza Humana Se identificó Con él Hubo una plena Identificación Esto Le llama Pablo Coinonía Comunión Coinonía Es comunión A ver Dice Primera de Corintios 1.9 Fieles Dios Por el cual Fuisteis Llamados A la comunión Con su hijo Jesucristo Nuestro Señor Fuimos llamados A la comunión Con Cristo Jesús A la coinonía Pero mire Usted puede pensar A ver Voy a decir esto Ojalá me salga bien Usted está Con su mamá Con su hermana Con un amigo Y tienen comunión Si Pero la comunión Que usted tiene Con su esposa La relación De hombre y mujer Que se hace En una sola carne Esa comunión Es distinta Es otro nivel De comunión Es comunión Por supuesto Pero es una comunión Mucho más íntima Que la que usted Puede tener Con cualquier otra persona Entonces Acá Debemos entender Nosotros Que Pablo nos está hablando Y nos dice Que Dios Nos llamó Para tener comunión Es lo malo Del este Que a veces Se le pierde a uno El pasaje Perdone Fiel es Dios Por el cual Fuisteis Llamados A tener Comunión Con su hijo Jesucristo Nuestro Señor Ahora esta comunión Con Jesús Es plena Es íntima Es A ver El Espíritu Santo De Dios Mora dentro De nosotros Más íntimo No se puede Él permanece Nos convertimos En el templo Del Espíritu Santo Por eso la Biblia Habla tanto Del pecado Y nos invita A que nos mantengamos Puros Porque el Espíritu De Dios Está aquí Adentro Y podemos Nosotros Contristarlo Podemos Entristecerlo Con nuestras Acciones O con nuestras Omisiones También Pero a nosotros Fíjese Eso es parte Del ejercicio De la gratitud Usted se va Dando cuenta Todos los días En todo Que lindo Es Dios Que permite esto Gracias Señor Porque permite La luz Mi Dios Estoy agradecido Porque nos permite La vida Señor Estoy agradecido Porque estás aquí Con nosotros En la iglesia Y que aunque Los asientos Están vacíos Todos ustedes Están escuchando La palabra Y el Espíritu Les toca Y el Espíritu Llega Y el Espíritu Está con nosotros Yo vivo agradecido Entonces un día Me doy cuenta De que De lo que más Agradecido estoy Es de la presencia Permanente De Dios En mi vida 24 Por 24 O sea que En la mañana Cuando abro Los ojos Pienso Bendito Espíritu Santo Bendito Dios Gracias Padre Por un nuevo día Y cuando me voy A dormir Yo tengo la costumbre De oírla Oigo libros Oigo la palabra Prefiero la palabra Y Dios mío Ya estoy cabeceando Pero hasta el último instante Agradeciendo a Dios Por su presencia Y por su palabra Bueno Primera de Corintios 1.9 Fiel es Dios Por el cual Fuiste llamado Amados a la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Juan capítulo 15 Verso 4 Al 6 Permaneced en mí Este es un pasaje Conocidísimo Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis En mí Es lo que le estaba hablando Esta comunión Es permanente Yo que estoy enamorado Ahora de las plantas Y que estoy cosechando Mis cosas Y que estoy aprendiendo Tanto Bueno pues es muy simple Ahí fui a cosechar Unos chilitos pimientos Que lindos estaban Viera Y que bien me salieron En mi receta Por cierto Pero entonces Fui a cortar Los chiles pimientos Algunos están listos Otros no Imagina esto Va a parecer tonto Lo que voy a decir Pero imagina Que yo corte El chilito pimiento Lo dejo en el suelo Y al día siguiente Lo quiero volver a poner En la planta Pues usted ya sabe Que eso no se puede Y que le va a pasar Al fruto que dejé Allá afuera Separado de la planta Pues que ya no tiene La vida de la planta Lo que va a pasar Es que va a perecer Eso es lo que va a pasar Se va a arruinar En otras palabras Bueno Voy a leerlo de nuevo Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Voy a repetirlo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo permanezco en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Yo aprendí una cosa Del hermano T.L. Osborne Yo amo tanto Al hermano T.L. Osborne Y lo amé tanto En su vida Y una vez Hizo un comentario Mire Le voy a hacer una broma Le voy a contar A usted una broma Una vez yo le dije Lo estábamos convenciendo Para que viniera A hacer una cruzada A Guatemala Y entonces Él empezó a hablar De un intérprete Y dije yo Yo le interpreto Entonces se voltea Me dice Tú hablas muy buen inglés No le dije Pero me sé todos Sus mensajes de memoria Porque de verdad He oído los mensajes Toda la vida Y me sigue bendiciendo Me sigue maravillando Como Dios lo usó Pero él tenía esta frase Mire que interesante Él fue a una graduación Lo invitaron a una graduación En la Universidad Oral Roberts Y ahí dio La siguiente prédica Maravillosa Pero dentro De la prédica Dijo Miren Dijo Lo sobrenatural Los milagros Las sanidades No dependen De un conjunto De reglas No Dependen exclusivamente De la comunión Íntima Con el Señor Es exactamente Lo que dice aquí Sin mí Nada podéis hacer Pero si estamos en Él Si permanecemos en Él Y Él permanece en nosotros A mí me parece Maravilloso Maravilloso Ahora voy A Colosenses Capítulo número 2 Versos 6 y 7 Por tanto De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo Andad en Él Arraigados Y sobre edificados En Él Y confirmados En la fe Así como habéis sido Enseñados Abundando En acciones De gracias Por eso me parece A mí tan maravilloso Ahora Todo lo que leo Y todo lo que veo Todo se une Todo está junto Es una maravilla Colosenses Capítulo 1 Versos 24 Al 29 Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia De la cual fui hecho Ministro Es Pablo hablando Según la administración De Dios Que me fue dada Para con vosotros Escuchen esto Para que anuncie Cumplidamente La palabra de Dios El misterio Que había estado Oculto Desde los siglos Y edades Pero que ahora Ha sido manifestado A su santo A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Otra vez Es el mismo concepto Cristo En vosotros Un misterio Que estuvo oculto Por siglos Y edades Él se refiere A que estuvo oculto Porque se pensaba Que solo era El pueblo de Dios Israel Pero luego El Señor En su infinita Misericordia Nos Injerta Nosotros Que éramos El olivo silvestre Nos injerta En la vid Porque dice El misterio Que había estado Oculto Desde los siglos Y edades Pero que ahora Ha sido manifestado A sus santos A quienes Dios Quiso dar a conocer Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria A quien anunciamos Amonestando A todo hombre Y enseñando A todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre Esa es la meta Presentar Perfecto En Cristo Jesús A todo hombre Para lo cual También trabajo Dice Pablo Luchando Según la potencia De él La cual actúa Poderosamente En mí Este es el encargo Este es el Llamado Que Dios Le da A Pablo Le revela Todo este plan Maravilloso Aquí solo estamos Tocando el tema De los gentiles Pero imagínense La magnitud Que tiene Que nos haya Dios Incluido En su plan Divino No solo El pueblo De Israel Sino que nos Incluyó A nosotros Como injertados En esa vid Permitió Que nosotros Le amemos Y vengamos A Cristo Y permitió Esta maravilla Es que no hay Palabras Para expresar Cristo En vosotros La esperanza De gloria Es una cosa Maravillosa Con esto Podemos estar Agradecidos Ya por los próximos Días Años Todos los días Solo con este pasaje A ver Voy a llevarle A otros pasajes Pero entonces Paremos un segundo ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Presentar Perfecto En Cristo Jesús A todos los hombres A todos los que creyeron A los que se mantienen En su palabra A los que desean Prepararse Como la novia Ahora esto ¿Cómo se hace? ¿Cómo es posible? Esa justamente La gran revelación Que Pedro Recibió De parte de Dios Mire Primera de Timoteo 3.16 E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios Pógame atención Primera de Timoteo 3.16 Indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Escucha el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Y recibido Arriba En gloria Que pasaje Que maravilla Primera de Timoteo 3.16 Indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios fue Manifestado En carne Eso es lo que Llamamos La encarnación Cristo Justificado En el espíritu Eso es lo que Nosotros vamos a ver En ese tránsito De la muerte De Cristo Y luego La resurrección Y justificado En el espíritu Para nosotros A los que hizo La justicia De Dios En Cristo Jesús Fue nosotros Los pecadores Él no lo necesitaba Él lo hizo Por nosotros Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Y recibido Arriba En gloria Miren En una de estas Noches Yo voy a mostrarle Una cosa Que me tiene Maravillado Que la cruz Del calvario Estaba ahí En el gólgota Todos lo hemos leído Cecilia y yo Tuvimos un ¿Cómo le llamamos? Un shock emocional No sé cómo decirles Cecilia y yo Tuvimos la dicha De ir Hace mucho tiempo La primera vez En 1988 En el mes de enero Fuimos a Israel Y entonces Estábamos tan tocados De ir a todos Los lugares bíblicos Y nos recomendó Alguien Y nos dieron Una dirección Y nos fuimos Y hay una estación De buses Y mucho ruido Mucha gente Una estación De buses Y de repente Miramos Al monte Y le llaman El monte De la calavera O el gólgota Porque se ve Porque tiene una forma El monte Que hay una perspectiva Donde usted Mira una calavera Y Cecilia Nos quedamos ahí Parados Con lágrimas En los ojos Pensando en la cruz Del calvario Pensando en este momento Es que a mí me Me conmueve Me verdaderamente Me conmueve Lo voy a llevar A Juan 1.14 La identificación Mire La identificación De Cristo Con la raza humana Fue total Total Él vino Y se hizo Como uno de nosotros La gran diferencia Él no tenía pecado Pero que hizo Fue a la cruz A cargar El pecado De toda La raza humana Sobre él No hay palabras A mí me conmueve Él que no Conocía pecado Fue hecho pecado Para que usted Y yo fuésemos Hechos La justicia De Dios En Cristo Jesús Es maravilloso Juan 1.14 Mire Estoy hablando De la identificación De Cristo De Dios Que vino a la tierra Y se identificó Con el ser humano ¿Qué dice Juan 1.14? Juan 1.14 dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del Padre Me parece Extraordinario Mire como dice Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Esto es lo que podría decir Bueno obvio Que lo escribe Juan Pero esto es lo que podría decir Juan y Pedro Y Tomás Y todos Dice Nosotros lo vimos Vimos su gloria Gloria como la Del unigénito Del Padre Mire Usted se da cuenta Del momento De la transfiguración Cuando el Señor Jesús Se transfigura Y en lugar de un cuerpo Así Era luz Y no solo Sino que además Aparece Moisés Y aparece Elías Es una cosa Extraordinaria Este es el lado De la revelación De los discípulos Pero el otro lado El de la revelación De Pablo Al que le pondremos Tanta atención Esta semana Es extraordinario Mire lo que dice En Filipenses Capítulo 2 Verso 6 al 8 Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Yo estoy tratando De llevar un mensaje Al corazón de usted Oro que Dios Me ayude Para sembrarlo Ahí en su corazón Se da cuenta De la identificación De Dios Dios Creador de todas Las cosas Viene en la forma De hijo De María La simiente De la mujer Y nace aquí Y vive Y habita Con nosotros Con el objetivo De salvarnos Es una cosa Extraordinaria Esa identificación Del Cristo De Dios Encarnado Es una identificación Total Se despoja No tiene El ser hecho El ser Dios No lo tiene como cosa Que aferrarse Se despoja De su gloria Porque bien dice La escritura Que nadie podía tomar Su vida Él tenía que ponerla Y dice Ponerla para volverla A tomar Así dice Se da cuenta Usted A lo mejor No lo ha pensado Que Cristo Era inmortal Jesucristo ¿Cómo así inmortal? Sí Sí porque Él era como Adán Antes de la caída Él aceptó El pecado Y entonces Murió a causa Del pecado De todos nosotros Pero Él Es Dios Bueno Regreso Yo le estoy hablando Entonces De la identificación Plena de Dios Con nosotros Encarnado En Jesucristo Es un tema Que nos produce Admiración Amor Agradecimiento Pero que Muy pocos Reconocemos El hecho De que en ese Proceso De la cruz Nos llevaba Consigo Mire Voy a llevarle A Romanos Capítulo 6 Versos 5 Y 6 Dice Porque si fuimos Plantados Juntamente Con Él En la semejanza De su muerte Así también Lo seremos En la de su Resurrección Sabiendo esto Que nuestro Viejo hombre Fue crucificado Juntamente Con Él Para que el Cuerpo de pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos Más al pecado El hombre Viejo Fue a la cruz Del Calvario Con Cristo Y murió Con Cristo Y nosotros Le ponemos Tanta atención Dios mío Tanta atención A este cuerpo De pecado Que no sirve Para nada Que se está Que va decayendo De día en día En cambio El hombre interior Se renueva De día en día Después de esta semana Yo pretendo Que usted y yo Aprendamos A vivir Permanentemente En el Espíritu Y que nos olvidemos De lo natural Que de todas maneras No sirve para nada Ya le voy a contar Algo de un autor C.S. Lewis Que yo aprecio mucho Bueno Gálatas 6.14 Lejos esté de mí Gloriarme Sino en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo Me es crucificado A mí Y yo al mundo Voy de nuevo Lejos esté de mí Gloriarme Sino en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo Me es crucificado A mí Y yo al mundo Ahora aquí Pablo Habla en varios sentidos Y se lo quiero mostrar Un sentido Es el sentido Natural humano De su momento Pablo Era hebreo Pablo Era un hombre De la ley Pablo Era un judío Que estaba persiguiendo A los cristianos Es decir Pablo Era un hombre Que entendía Perfectamente La escritura Mire Pablo Pablo era abogado Pablo Era un doctor En la ley Él entendía Perfectamente Por eso Entendió La revelación Cuando él Va caminando Allá En la ruta Damasco Y la luz Ese resplandor Del cielo Viene sobre él Y cae el suelo Él tuvo un tiempo Yo se lo voy a enseñar A usted Para percatarse Y cómo hacer Para entender Esto De que vio a Jesús Y que Jesús Resucitó Entonces Si resucitó Pero y que es Todo lo que yo sé De la ley Debe haber sido Una tarea Monumental En el corazón Y en la mente De él Hasta que comprendió Hasta que le fue revelado Ahora entiendo Él es el Mesías El Mesías Que nos fue profetizado Y lo comprendió Pablo Ahora Déjenme que yo Continúe Porque tengo aquí Unas Ah bueno Perdóname Es que le iba a decir Entonces dice Lejos esté de mí Gloriarme Sino en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por quien el mundo Me es crucificado A mí Y yo al mundo Aquí hay tres niveles Tres niveles De enseñanza En una frase De Pablo Cuando él dice Que fue crucificado Que el mundo Me es crucificado Y yo al mundo Él está hablando Como un judío Mire Lo peor De lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Que podía pasar Conforme la ley judía Era ser colgado En un madero Eso es lo peor Eso lo encontramos En deuteronomio Dice Si alguno Hubiere cometido Algún crimen Digno de muerte Y lo hicieres morir Y lo colgareis En un madero No dejaréis Que su cuerpo Pase la noche Sobre el madero Sin falta Lo enterrarás El mismo día Porque maldito Por Dios Es el colgado Y no contaminarás Tu tierra Que Jehová Tu Dios Te da por heredad Deuteronomio 21 22 y 23 O sea capítulo 21 Versos 22 y 23 O lo dice en Galatas 3 13 Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito está Maldito todo El que es colgado En un madero Entonces Pablo Entiende el tema De la maldición Estoy hablando de Cristo Pero comprende Que él es crucificado Al mundo Y el mundo Es crucificado a él Porque cuando un judío Con el conocimiento De Pablo Con la trayectoria De Pablo Perseguidor De la iglesia Se va detrás Del salvador Francamente Lo tomaron Como el crucificado Es decir El mundo Fue crucificado Para él Y él Para el mundo O sea Como judío Se le quitó Toda la honra Bueno Lo trataron De matar Tantas veces Y al final También ¿Verdad? Entonces Él está hablando En el plano natural Yo ya quedé Crucificado Para el mundo Y el mundo Para mí Ustedes Tienen la dicha De vivir en el siglo XXI No saben De lo que voy a hablar Y yo también Tengo la dicha De haber recibido A Cristo Hace solo 40 años Pero hace 50 años O incluso 40 Socialmente Usted se moría Al convertirse En evangélico Absolutamente Out Así La gente Lo ostracizaba No era Ahora Es popular Ser creyente No lo era Imagínese usted En el tiempo En el tiempo de Pablo Por eso Que entrega La de ellos Y por eso Muchísimos Murieron como Mártires Porque ellos Entendían bien Que significaba Seguir a Cristo Eran crucificados Para el mundo Segundo Segunda revelación Está diciéndonos Que fue crucificado Con Cristo Nos lo acaba De leer Se los acabo De leer en filipenses Nos lo acaba De decir Pablo Entonces hay un Segundo nivel Dice yo ya fui Crucificado para el mundo Pero eso que importa Que el mundo me aborrezca Que el mundo nos aborrezca Que importa Que el mundo nos persiga O que hablen de nosotros Que importa Pero el número dos Es importante Fui crucificado Junto con Cristo Jesús Y el nivel número tres Es la revelación Que pasó Que hizo Cristo Por nosotros En la cruz del Calvario Eso es lo más importante Y yo me propongo Compartirlo con usted En estos días que siguen La humillación Que Cristo vivió Haciéndose maldición Es algo que nos va a costar Muchísimo Muchísimo Comprender Es que es una cosa Demasiado grande Bueno Ahora Hablemos de esto El yo Que ha sido el rey De toda nuestra vida Porque el yo manda ¿No? El ego El yo Tan grande En algunas personas ¿No? A más ricos O a más famosos O a más Lo que sea Más grande el ego Bueno Ese yo Ha sido rey De nuestra vida natural Por mucho tiempo O por todo el tiempo Incluso Sigue siendo el rey De nuestra vida Cuando ya nacimos de nuevo Muchísimas veces El yo Sigue ahí Es lo más importante Hablábamos ¿Se acuerdan? De desplazar el yo Ya no vamos a hablar De desplazar el yo Ahora vamos a hablar De matar al yo Aniquilar al yo Que no quede nada Del yo Que solo Cristo Viva en nosotros Y ahora les voy a citar Un autor Que a mí me gusta mucho Fue un genio Fantástico Británico O inglés Siglo XX Se llamó C.S. Lewis Un autor Tiene muchos libros Tiene un libro Que se llama Mero cristianismo Que es fantástico Tiene muchos Tiene unas cartas Que le Donde las cartas Las dirige el diablo Es un genio Un genio Pero tiene un libro Que se llama El gran divorcio El título Es un poco curioso Cuando uno lee El libro Se da cuenta De que Él está escribiendo El libro Para decir Que no se pueden Vivir las dos vidas Juntas O se vive En el mundo O se vive Con Cristo Un poco el estilo De Elías ¿Se acuerdan? Si Baal es Dios Sirve a Baal Pero si Jehová es Dios Entonces sirve a Jehová Un poco así Pero el prefacio Tiene unas frases Que a mí me Han gustado siempre Y se las voy a leer Esto está en el prefacio Ni siquiera está En el texto del libro En el prefacio De C.S. Lewis El gran divorcio Cito Todavía estamos En esto O lo otro Si insistimos En conservar El infierno E incluso La tierra No veremos El cielo Si aceptamos El cielo No podremos Conservar Ni el menor Ni el más Mínimo Recuerdo Del infierno Creo por cierto Que quien quiera Que alcance El cielo Descubrirá Que no ha perdido Lo que abandonó Aunque se haya Arrancado El ojo Derecho Yo creo Que lo voy a repetir Porque me parece Extraordinario Dice Dice Todavía estamos En esto O lo otro Si insistimos En conservar El infierno E incluso La tierra No veremos El cielo Si aceptamos El cielo No podemos Conservar Ni el menor Ni el más Mínimo Recuerdo Del infierno Creo por cierto Que quien quiera Que alcance El cielo Descubrirá Que no ha perdido Lo que abandonó Aunque se haya Arrancado El ojo Derecho Y le cito Otro párrafo De él Y que decir Entonces de la tierra La tierra Creo Nadie la va A hallar En última instancia En sitio Muy preciso Creo que la tierra Si se la escoge En lugar del cielo Resultará Todo el tiempo Solo una región Del infierno Y creo que la tierra Si se la sitúa Después que el cielo Resultará Desde un principio Una parte Del mismo cielo Es decir Él está hablando De lo que nosotros Apreciamos Eso es lo que dice Él está hablando Exactamente De lo que nosotros Queremos Queremos la tierra Queremos el infierno O queremos el cielo No hay lugar Para unirlos Es una cosa O la otra Vamos nosotros A percatarnos De que el hombre viejo A ver Que la muerte Del hombre viejo En la cruz Nos va a dar A nosotros La misma victoria Que le dio El apóstol Pablo Cuando le dio La revelación Que le llevó Esta expresión Así que queriendo Hacer yo el bien Hayo esta ley Me imagino Queridos hermanos Que muchísimos De nosotros Nos identificamos Con este pasaje Aún hoy Siendo creyentes Aún hoy Después de caminar Con Cristo Por mucho tiempo Así que queriendo Yo hacer el bien Hayo esta ley Que el mal Está en mí Porque según El hombre interior Me deleito En la ley De Dios Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo a la ley Del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Romanos 7 1 21 al 24 Este es Pablo Reconociendo La naturaleza Adámica La naturaleza Pecaminosa La naturaleza Del pecado En la ley De los miembros De la carne Del cuerpo Porque dice El hombre interior Se regocija En la ley De Dios Pero este exterior Por eso dice ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Pero luego llega En Gálatas 2 20 A la gloriosa Expresión Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Mira esto Y ya no vivo yo Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Gálatas 2 20 Y termina Motivándonos O motivando O perdón Termino yo Motivándole a usted Para que reconozca El amor La misericordia La compasión De un Dios Tan grande Que es amor Hebreos 3 14 Porque somos Hechos Participantes De Cristo Con tal Que retengamos Firme hasta el final Nuestra confianza Del principio Segunda de Pedro 1 4 Por medio Del cual Perdón Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis Para que por ellas Llegaseis A ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia Apocalipsis 3 21 Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Bueno a mí me parece Maravilloso Y sé que es una cantidad Grande de palabra Pero yo ya recibí esto Y lo estoy poniendo En acción Supongo que usted Ya se dio cuenta De que mi estilo De predicar Ha cambiado tanto Pero es que recibí esto Que me tiene maravillado Deja Que la palabra Hable Para que le sirve A usted Que yo hable Dejemos que nos hable Dios A través de su palabra Y hoy lo ha hecho Básicamente A través de la revelación Que le dio Al apóstol Pablo Yo deseo que Dios Lo bendiga Yo deseo que Dios Le dé paz Shalom En su corazón En su familia En su hogar Y también le invito Para que me acompañe Entonces Fíjese Toda la semana A las 7 de la noche Y a partir del martes Con ese devocional Cortito Que voy a mandarle Todos los días Para Emocionarlo a usted A orar a Dios Todo el mes de septiembre Con un llamado A la oración Ferviente Y ahora Que la bendición Del Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Descienda sobre usted Y su casa Y le bendiga Y le guarde Y le llene de hambre Y sed De Dios En el nombre De Jesús Oramos Amén